¡Ah! ¡Qué triste! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es que llegó, 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 llegó. Llegó la mujer del futuro. Está en esta tierra porque tiene la intención de superarse y transformarse. Esa es la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Dónde tienes tu intención? La mujer del futuro sabe que ella está en esta tierra porque tiene la intención de superarse. Esa es la intención. Vamos a trabajar hoy. Es el día número 40. Llevamos ya 40 días. ¡Qué emoción! ¡Qué rico! Mira, compré cuaderno. ¡Qué rico, Luz, que ya compraste tu cuaderno! Me encanta que me estás pasando las imágenes. Súper chévere. Y hoy es el día número 40. Del reto de 45 días con María Inelda Cardona López. Sí, señora, con María Inelda Cardona López. Hoy es el día número... ¡Wow! Me gusta tener retos. Me encanta tener retos porque eso me da... me da como... me da un sentido. Definitivamente tener retos me da un sentido y como que tengo un propósito. Mira qué raro. ¿Sabes qué me está pasando? Que se me está bloqueando tanto esto. No entiendo por qué. ¿Qué es? Mira, ya me bloqueó. Se bloqueó. No sé si se bloqueó. Se me está bloqueando esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Bueno, se bloqueó. ¿Por qué? Bueno, me gustaría saber si me escuchan. ¿Me están escuchando? Porque yo no me estoy... estoy como bloqueada. No sé si me están escuchando. Si me colocan al menos un me gusta, algo, un hola, algo que yo sepa que estoy viva, que yo sepa que sí estamos en sintonía. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si tú me miras? ¿Cómo sé si tú estás ahí? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que existo? ¿Cómo yo sé que yo existo? Una buena pregunta. Bueno, vamos a empezar a trabajar de la siguiente manera. Porque como no sé si hay alguien ahí. ¿Quién está ahí? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Mira, ¿qué estamos haciendo en estos... en estos... Dios mío. ¿Qué estamos haciendo en estos... en estos 45 días? Lo que estamos haciendo en estos 45 días es que estamos reprogramando el ADN cuántico. Entonces, nosotros estamos reprogramando mi ADN cuántico. Ok. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo y estamos siguiendo este libro que se llama Todo es posible, Inventa tu futuro, donde estamos trabajando los cuatro, digamos, cuatro estímulos que el cerebro tiene para nosotros poder... Ay, Dios mío, bendito no mi Dios. Esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso, la verdad. Ok. Entonces, el libro está en Amazon para las personas que me han preguntado que dónde venden el libro. El libro lo venden en Amazon. Está en Amazon. Usted lo puede comprar así en papel o lo puede comprar en versión Kindle. Y estamos trabajando para nosotros reprogramar el ADN cuántico. Nosotros tenemos que estimular al cerebro, porque el cerebro nos presta neuronas y tenemos cuatro, digamos, cuatro estímulos. Los cuatro estímulos que tenemos que vivir en el día a día son la imaginación. Yo tengo que estimular mi imaginación, tengo que mantener una motivación, tengo que tener pasión, tengo que apasionarme por eso que quiero lograr. Y el cuarto estímulo es ser el ejemplo, o sea, que el cambio tiene que ser en mí, no más. Usted no tiene que ir a trabajar en su marido, ni en su hijo, ni en nadie. Usted trabaja en usted. Porque con el ejemplo el cerebro aprende. El cerebro aprende con el ejemplo. Entonces, mi tarea, y con el título de hoy, es La mujer del futuro sabe que, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que, la mujer del futuro sabe que, dos puntos, sabe que está en esta tierra. ¿Sabe usted por qué está en esta tierra? Esto me encanta. ¿Sabe que ella está en esta tierra? Entonces, está en esta tierra. Me gusta la tierra, la tierra, ¿qué colores? Me gusta café, tierra café. Yo estoy en esta tierra hermosa y bella porque tengo, porque tengo, tener. ¿Uno, uno, de qué colores tener? Yo tengo. Me gusta naranja. Tengo. ¿Ustedes sabían que al cerebro reptiliano le encanta, le encanta, le fascina, le fascina tener? Tengo. Se me acabó el color naranja. Se ve que lo uso mucho. Tengo. Yo tengo. Tengo, tengo. ¿Y qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es el título? Yo tengo la intención. ¿Qué es la intención? Habíamos hablado qué era la intención. A ver, ¿me pueden escribir qué es la intención? ¿Qué es la intención? ¿Dónde estaba la intención? Ayer habíamos hablado. ¿Dónde está la intención? Ah, ¿me contestas? ¿Dónde está la intención? ¿Dónde está la intención? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿O en el futuro? Dígame pues, ¿dónde está la intención? ¿En el futuro? Entonces, yo tengo la intención y como es en el futuro la voy a poner azul, porque la intención es azul. Está en el cielo, por allá elevada. Me gusta la intención. Entonces, intención. O también la intención puede ser el fin, puede ser la meta. Ah, entonces vamos a ponerlo así. Vamos a poner así. Yo estoy aquí en la tierra y hay una montaña y esa montaña tiene un premio y esa montaña tiene un premio. Vamos a poner un premio acá. Un premio. Voy a poner un premio. Y ese premio tiene Entonces, yo tengo la intención. La intención es el fin. Es el propósito. Tengo la esperanza. Es el fin. Es la meta. ¿Cuál es el título? De superarse. Entonces, yo me quiero superar. ¿Cómo uno sube una montaña? Más o menos es como lo que yo estoy imaginándome. Más o menos es lo que yo me estoy imaginando. Es que la mujer del futuro sabe que ella está aquí en esta tierra. O sea, yo estoy aquí en la tierra y tengo una intención. Entonces, esto es una intención. Y esa intención está aquí en el futuro. Yo tengo una intención. Aquí, este es el futuro. Pero, mi intención. Pero, mi intención. A ver. Me voy a dibujar acá. Mi intención. ¿Cuál es mi intención? A ver, Maribel. Es que tengo, no voy a subir. ¿Cómo, cómo me subo? ¿Sí? Ay, qué risa. Si vieras el dibujo que estoy, si vieras el dibujo que estoy, que estoy haciendo. Es que quiero saber. Quiero saber, cuando uno va a subir, que es así. Es así. Es doblar una pierna y ponerla así. Exactamente. Voy con la intención puesta. Tengo la intención de lograr. Tengo la intención de superarme. Y tengo la intención de transformarme. Ah, me gustó. Cómo me quedó. Mira cómo me quedó. Mira cómo me quedó. Nuestro cerebro aprende con imágenes. Y aprende cuando él entiende y tiene una claridad en lo que él quiere. Entonces, la mujer del futuro que existe en tu mente, que existe acá, que no la ve nadie, que nadie la conoce, pero que usted sí sabe que yo le estoy hablando porque usted tiene un sueño, porque tiene una idea, pero esa idea nadie la ve, nadie cree en ella porque usted solamente la tiene aquí en su imagen. Aquí en su imagen. Entonces, la mujer del futuro que ya existe, pero que todavía no está físicamente, porque hay que trabajarla, ella tiene una intención. Y habíamos dicho, la intención es en el futuro. Esta es la intención, recibir un premio. Entonces, voy a recibir un premio. Entonces, yo estoy aquí en esta tierra y yo tengo la intención y mi intención es superarme, mi intención es transformarme y esa es la intención realmente del ser humano. El ser humano, su única intención es superarse. Esa es la intención del ser humano. La intención del ser humano nunca está en matarse, en suicidarse, en perderse, en volverse drogadicto, en volverse malo. Esa no es la intención del ser humano. La intención del ser humano es superarse y transformarse. Superarse, superar. Entonces, voy a leer, que no veo aquí a ninguna de las muchachas. Nadie me ha dicho hola, pero yo me voy a saludar. Hola, ¿cómo estás, María Inelda? Qué gusto saludarte. Entonces, vamos a leer y hoy vamos a leer la página 151-152 y vamos a leer lo siguiente. Dice, estás en esta tierra porque tienes una misión, un objetivo que es transformarte, superarte, superarte. Uno tiene la misión de subir, tengo la misión de superarme, tengo la misión de transformarme, porque el ser humano siempre quiere avanzar. Usted, su misión no es devolverse, su misión no es perderse, no. Esa no es su misión y si eso es lo que le está pasando en este momento, que se siente perdido, pues déjeme decirme que, perdón, déjeme decirle que no está aquí por casualidad, mi amor. No sé por qué está tan lento. ¿Qué le pasa a esto? Voy. Entonces, perdón, estás en esta tierra porque tienes una misión, un objetivo que es transformarte, superarte y sentirte feliz en el proceso, donde la mayor espación de este universo es el amor. Y la pasión es la llama que mantiene encendido el amor. Sin embargo, el primer amor que debes sentir es por ti mismo, dado que si estás listo para evolucionar, tienes que rescatar al niño perdido dentro de ti. Tú tienes un niño perdido. tienes un niño perdido y ese niño perdido lo tienes que rescatar. Tú tienes una niña que está perdida en el laberinto del pasado y a esa niña la tienes que rescatar, tienes que traerla porque para subir y para superarte, tú no puedes dejar esa niña abandonada en el laberinto del pasado. Usted no puede dejar esa niña por aquí abajo. Niña perdida. Usted tiene que subir con ella. Ese es su trabajo. Sin embargo, el primer amor que debes sentir es por ti mismo, dado que si estás listo para evolucionar, tienes que rescatar al niño perdido dentro de ti. Si tú no rescatas a tu niño perdido, a esa niña perdida dentro de ti, entonces no vas a hacer nada. Tú tienes el poder de hacer todo posible para ti. Tú tienes el poder de crear la realidad que deseas. No obstante, tu iluminación está por dentro cuando encuentras, rescatas a tu niño interior que se ha perdido en un pasado de dolor. ¿Dónde estás perdida? ¿Dónde ha estado perdida usted? ¿Por qué se me perdió? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Rescata a tu niña interior que se ha perdido en el interior del pasado. Está perdido en el pasado de dolor. ¿Dónde está tu niña interior? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está tu niña interior? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Se perdió? ¿Se perdió? ¿Dónde se perdió? En el laberinto del pasado. Se perdió en el laberinto del pasado. Ese es el problema, que se perdió en el laberinto del pasado. Y si usted no rescata esa niña, usted no puede superarse, usted no puede transformarse porque le va a quedar, la va a arrastrar hacia abajo porque el pasado arrastra, el pasado no te deja avanzar. El pasado es bravo. El pasado es bravo. Bra-vo. ¿Te acuerdas, te acuerdas, Alicia, que una vez habíamos dicho, el necio mira hacia adelante, perdón, el sabio mira hacia adelante y el necio mira hacia atrás. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pasado es el que nos arrastra, el pasado es el que hace que nos estanquemos. El pasado nos hace que nos anclemos. El pasado es el que nos arrastra. Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotras tenemos que hacer? Es rescatar. Rescatar, esa es la palabra, me gusta. Rescatar. Rescatar. ¿Qué pasa cuando una persona se está ahogando? Uno que hace la rescata. ¿Qué pasa cuando una persona se la está llevando el río? Uno que hace la rescata. ¿Qué pasa cuando pasa una ¿cómo es que se llama eso que pasó en Guatemala? Ay, tiene un nombre. hola Alicia, ¿cómo estás? Tomándome un rico batido. Delicioso. Tienes que rescatar. Usted no se puede dejar morir en el pantano. Rescatarte del pantano. Rescatarte del pantano. Del lodo. Qué tan tenaz eso, ¿no? Es muy tenaz. Es muy tenaz. Ay, llegó mi Luis Eremosh. Ahora sí ya tengo con quién conversar porque estaba conversando conmigo misma. Estaba conversando conmigo misma. Entonces, vamos por partes. Vamos arreglándonos. Yo quiero superarme. Yo quiero transformarme. Pero yo necesito ir con mi niña interior. Yo necesito rescatarla. Y usted tiene que convertirse en su propia madre y en su propio padre. No se le olvide. Ya no le pida más a su papá. Ya no le pida más a su mamá. Hágase cargo de su vida. Ya no le eche la culpa más a su mamá ni a su papá. Ya hágase cargo de su vida. Asuma la responsabilidad. Dios, casi no llego. Luz, yo también, me pasa lo mismo. Casi no llego, pero llegué. Entonces, yo quiero trascender. Para trascender tenemos que rescatar a la niña perdida en el laberinto. Para trascender, ay, Dios mío, para trascender, trascender. ¿Qué tengo que hacer para trascender? Para trascender. ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta que te hago. ¿Qué tengo que hacer para trascender? Trascender. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que ir a rescatar a esa niña perdida en el laberinto del pasado. Primero tengo que ir a rescatar a esa niña que está en el lodo, que ya se va a ahogar, que ya está dando los últimos... Ay, ayer me vi una película más chévere. Bueno, si me dicen qué película, les digo, y si no, una película más buena, súper, súper interesante, que les va a gustar mucho, porque es el tema que estamos trabajando. ¡Eso! Pregunta. ¿Cuál película? Ya les voy a decir, se la voy a poner. Véansela. Es una súper película, me gustó mucho. porque veanla, aquí les voy a poner. Porque es más o menos lo que nosotros película, película, se la ven y me cuentan y me lo ponen, yo me vi una hermosa, pásenme el link, por favor, señorita Luisa. Ya les puse el link de la película, más allá de la vida. Y Alicia, más allá de la vida, ahí tienen el link, ¿lo viste? ¿Viste el link? Ahí te puse el link. Muchachas, yo no sé por qué, pero este pelo lo tengo parado acá. Ok, ¿ya lo viste Alicia? Me dices, por favor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras, esa niña, supongamos que nosotras vamos a subir a este, este, o sea, a ver, yo me lo imagino así, vamos a poner a nuestra imaginación y vamos a poner esta hermosa, esa película, súper divina. Van a ver y les va a gustar mucho porque tiene mucho que ver con lo que nosotras estamos tratando y con lo que nosotras queremos poder entender. Pero déjenme trabajar un poquito en la mente que esta niña que está aquí, pataletuda, que está así, víctima, deprimida. Y ayer habíamos hablado que nosotros tenemos unos conflictos, drogadicción. tenemos unos conflictos de adición, tenemos unos conflictos de depresión, tenemos unos conflictos de ansiedad, tenemos conflictos de miedo, tenemos conflictos de desenfoque, que no sabemos lo que queremos, desenfocada totalmente. Es que no sé lo que quiero, es que no sé para dónde voy, es que pico aquí, pico aquí, pico aquí, pico aquí, se terminó el año, estamos en septiembre y usted qué ha hecho con su vida, usted qué hizo este año, qué hizo, no sé qué hizo. Entonces, estos problemitas que tenemos, que ayer habíamos escrito, que los quiero, que los quiero volver a leer, porque me parece que es muy importante que nosotros sepamos que la depresión, la amigdalitis, la bipolaridad, la drogadicción, el alcoholismo, la gastritis, la anorexia, la obesidad, los ataques de ansiedad, la inseguridad, la depresión, la tiroides, la gastritis, otra vez el alcoholismo, la migraña, todas estas, estas cosas son de la niña del pasado, estas cosas son de la niña del pasado, porque la mujer del futuro es una mujer sana, una mujer millonaria, una mujer con energía, una mujer con poder, una mujer con berraquera, una mujer millonaria, saludable y feliz, así, 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 millonaria, saludable y feliz, a mí me ponen mis millones y reclamo mis millones, reclamo, y usted tiene el derecho a reclamar su divinidad, usted la puede reclamar, yo reclamo mi divinidad, yo reclamo el dinero que yo me merezco, yo reclamo la abundancia que yo me merezco, pero ¿qué? ¿qué pasa? Que es que esta niña, aquí está, ve, se me perdió la niña, se me perdió, ve la caja, esto parece una peli, quisiera hacer una película, como la, de varias, de varias formas, esta niña, ay, me han escrito, tarea de hoy, ver película, eso, yupi, ay, sí, Luz, me encanta, en los tiempos libres, me encanta ver películas, pero de ese tipo, más o menos, muchachas, esta niña, y cuando no, esta muchachita, ¿sabe qué hace? ¿ustedes han visto un niño pegado? ¿ustedes saben qué es usted querer lograr? ¿Qué es querer superarse? ¿Qué es querer avanzar con un niño que la tira hacia atrás? La tira hacia atrás, la tira hacia atrás, la tira hacia atrás, la tira hacia atrás, no puedes avanzar, no puedes avanzar, y dices, pero ¿por qué no puedo avanzar? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué? Porque me tira para atrás, porque me tira para atrás, porque no puedo avanzar, porque es que usted no puede subir sola, usted no puede subir sola, mi amor, usted tiene que subir con esa niña, y usted tiene que convertirse en la mamá de esa muchachita, y ya su mamá no está, pues usted es su mamá, y ya su papá no está, pues usted es su mamá, y usted va a ser su papá, y usted se va a hacer cargo de esa mujer, y usted va a crecer, me hace el favor y se pone los calzones, pues, y ya, y me deja la lloraderita, ¿es fácil? No, no es fácil, Marímenda, si fuera fácil, yo tengo 53 años, y todavía tengo esa niña, perdida, todavía tengo esa niña, adolorida, todavía esa niña me hace pataleta, todavía me hace pataleta, ¿y cuándo te va a dejar de hacer pataleta? Nunca, porque es parte de mi vida, y de mi existencia, y lo que yo quise fue, devolverme por ella, aquí a la tierra, y dije, ¿sabe qué? Me voy a devolver por ella, porque yo la abandoné, yo la dejé, y por eso estoy aquí, porque vine por mí, ¡ay, tan bacano, Luisa! Luisa, ya entendí, no había entendido, Luisa, ya entendí, yo me devolví, yo estoy aquí, porque vine por la niña, porque yo la dejé, yo me fui, y la abandoné, y dejé esa niña perdida, ¡oh my God! Niña hermosa, es que la tenemos niña, que nos da ganas de abrazar, que nos da ganas de abrazar, ¡claro! Luisa, por eso te volviste otra vez, por eso no te has ido, por eso estás aquí, porque la abandonamos, por eso nos morimos de enfermedad, porque abandonamos a nuestro niño, por eso nos morimos de pobreza, porque abandonamos a nuestro niño, por eso el castigo, es la pobreza, el castigo es la enfermedad, el castigo es la depresión, ¡oh my God! ¡oh my God! ¡muchachas, muchachas! ¿qué es esto? Apenas estoy entendiendo, apenas estoy entendiendo, ¡qué emoción! ¡ay, claro! el castigo, el castigo, que me hago, que me hago, a mí misma, porque nadie más me castiga, porque Dios, es amor, Dios es bondad, Dios es abundancia, Dios es maravilloso, Dios, Dios es tan lindo, que permite que usted misma se embolate, Dios es tan lindo, que dice, ¡ah, vaya, vaya para allá! Y bote a esa muchachita, y vuelve y le da la oportunidad, y usted vuelve aquí, y vuelve y la embolata, y vuelve y la bota, y Dios es tan lindo, que le dice, ¡ay, venga Diosito! Ahora sí, vea, yo le juro, que ahora sí, yo voy a ir allá a esa tierra, tan hermosa, y a ese paraíso, y yo le juro, que yo traigo a la niña, y la culicagada, volvió, y se perdió, y ha dejado como 5 mil niñas, ¿cuántas niñas? Usted ni sabe cuántas niñas ha perdido, y la dejó perdida en la drogadicción, ustedes, esperen un momentico, que ya me prendí algo, el castigo que me hago a mí misma, porque es que es a mí, Dios no castiga a mi amor, Dios no es castigador, el Dios que yo conozco no es castigador, el Dios que yo conozco es un Dios de amor, de bondad, de generosidad, tan generoso es, que me permite estar aquí, para que yo rescate a esa muchachita, y me dice, vaya pues, le doy otra oportunidad, y cada día que amanezco, con estos dos ojos bellos y hermosos, y me despierto, es porque Dios me dio la oportunidad, vaya pues por esa muchachita, ¿fue? No, me metí en la drogadicción, no, me emborraché, no, me perdí, no, me dio depresión, ¿qué hiciste? No, se me olvidó, y te fuiste y te acostaste, sin la muchachita, entonces, el castigo que me hago a mí misma, es el de ser, oiga pues, el castigo que usted se hace, es el de ser, pobre, enferma, oh my God, tengo tres castigos, pobre, pobre, pobreza, ¿sabe cuál otro castigo? ¿sabe qué castigo tiene? enferma, gorda, anoréxica, con dolor de cabeza, migrañosa, tiroidea, claro, Dios sí quiere que seamos felices, pero él es muy sabio, y te repite las veces que quieras, exactamente, o sea, a Dios, lo tenemos de nuestro lado, no, tranquila mi amor, que aquí somos paisas, bueno, Luz es de Bogotá, y Ana María es de Bogotá, pero ellas, ellas dos nos entienden a nosotras dos, que somos paisas, entonces, no te preocupes, que precisamente de eso se trata, ¿sabe qué? ¿sabe con qué más se castiga? Ay, fuera de eso se castiga con ser depresiva, no, y se castiga su, de mi amor, Dios no, depresión, de, de, pre, si, va, total paisa, son berracas y hermosas, exactamente, mi amor, berracas como un putas, putas no es una grosería, putas es una expresión, de gente educada como yo, ese, 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 eso es una, eso es una expresión, castigo con rabia, con odios, con informidad, con pobreza, con depresión, con ansiedad, con obesidad, usted se engorda, usted se castiga, usted se castiga con la obesidad, usted se castiga con la anorexia, usted se castiga con la tiroides, usted se castiga, usted se está castigando, ¿sabe por qué? Porque usted ha sido infiel a su niña, porque usted la abandonó, y porque usted tiene una culpa, que no aguanta con ella, y esa culpa no la deja subir, esa culpa la arrastra, y la baja, y la baja, y usted no va a subir, ni crea mi amor, no va a subir, rescate esa niña, y usted sube con ella, mi amor, vea, ¿sabe qué le toca? vea, así vamos a hacer esto, mi amor, me voy de viaje, vea, se coge la maleta, se me gusta, entonces, ¿qué, amiga, nos vamos o no? coge su muchachita, coge la otra, y se me va a viajar, pero no me va a abandonar a los niños, no señora, usted no, usted, usted abandona a ese muchachita, y le digo una cosa, usted va a vivir a sufrir de depresión, usted abandona a esa muchachita, y sabe que usted se va a enfermar, y sabe que usted abandona a la muchachita, y usted se va a empobrecer, porque usted la culpa no la deja, entonces, ¿sabe qué? me va a poner aquí y aquí, y si no, vea lo que voy a hacer, porque si no, ¿cómo voy a escalar? mi amor, usted me mete aquí, y aquí, las dos, la buena y la mala, la metí ahí, se pone el morral, pesa, sí pesa, sí pesa, pero ¿sabe qué? me voy con dos, esto es una, esto es una película, y me voy a escalar, y me voy a subir, donde me tengo que subir, porque yo ya voy con mi muchacha atrás, esto, esto es, lo que nosotras tenemos que hacer, ese es el trabajo de nosotras, y el día que se canse, suelta, y descanse, pero ¿sabe qué? no la abandone, porque el abandono, es el peor castigo que existe, oh my God, el abandono, descarada, abandonaste a tu hija, abandonaste a tus hijos, ¿usted sabe qué es usted? una mala, usted es mala persona, porque usted abandonó a su hija, usted abandonó a su hija, a ver qué pasó, a ver dónde está esa muchachita, a ver qué sé, a ver me la trae, y sabe una cosa, que Dios es tan lindo, que le dice, no me la trajo, se devolvió mi amor, y usted, ay sí, sí, por favor déjeme devolverme, que yo voy por ella otra vez, yo voy por ella otra vez, y entonces ya, en esta semana, me vi por ahí, por él, por aquí, por el Facebook, ¿saben qué me vi? una mamá, dándole de fumar marihuana, a unos niños pequeñiticos, a unos niños como de un año, o a unos niños como de tres años, usted sabe qué es eso, mujeres en embarazo, que están fumando, y se están metiendo droga, los niños nacen con la drogadicción, porque en el ADN, se traslada esa información, sus hijos van a nacer, con células adictos a la drogadicción, es tan peligroso, pero es tan peligroso, pero tan peligroso, y entonces, hacemos todo un clan familiar, de eso, de drogadicción, hacemos un clan familiar, de depresión, hacemos un clan familiar, de abandono, entonces, si yo me abandoné, ahora no voy a ser capaz, de abandonar a mis hijos, los que tengo, normales, claro que voy a ser capaz, mira, me tocó tanto esta, esta información, no pensé, no pensé que me iba a tocar tanto, bueno, muchachas, cuéntenme, ustedes qué aprendieron, porque yo he aprendido muchísimo, mucho, es mucho, lo hermoso, es que si estamos aquí, es porque tenemos la oportunidad, de traerla de vuelta, amarla, respetarla, tomar las mejores decisiones, decisiones que nos lleven, a sentirnos bien, exactamente, exactamente, voy a terminar de leer, porque la verdad, que es que esto me, me tocó en el alma, sin embargo, el primer amor, que debes sentir, es por ti mismo, dado que si estás listo, para evolucionar, oiga, si usted está lista, para evolucionar, para trascender, para traspasarse, usted tiene que rescatar, el niño perdido, dentro de ti, tú tienes el poder, de hacer todo posible, para ti, tú tienes el poder, de hacer todo posible, para ti, tú tienes el poder, de crear la realidad, que deseas, Luisa, usted puede crear la realidad, que usted desee, Luis, Luz, usted puede crear, la realidad, que usted desee, porque Dios, si lo quiere, así de punto, de una, de one, de one, two, three, Dios, si, lo, quiere, y si no, no estuviera despierto, y es más, si se ve en la película, que les dije, existe vida después de la muerte, así que, en peliculada, si soy en peliculada, me gustan las películas, me encantan las películas, porque eso me da la posibilidad, de que yo misma, me reproduzco, y tengo células, 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 y vivo cada experiencia dolorosa, que yo le hice vivir a otra persona, para yo sentirlo en carne propia, sí, esa es otra película, ¿cómo se llama? Luisa, ¿te acuerdas del nombre de esa película? Ana María, ¿te acuerdas del nombre de esa película? Si me la puedes, ¿cómo era que se llamaba esa película? Peliculeras hasta más allá de la muerte, pero hay una película, The Wrestling, The Warning, ah, ya sé, The Warning, The Warning, The Warning, trailer, esta, miren, esta otra película, no, esta no me acuerdo, ahí se la voy a colocar, Luz, ahí te voy a colocar esta, ahí, mira, en esa, el aviso, en esa película, hay películas que se van, hay una película que va muy bien con este tema, se llama Origen, Origen también, o Matrix, también, me encanta, esas dos me gustan también, esa es de Matrix, 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 esa me encanta, ahí están los links, ok, más tarde, más tarde, les escribo la película que me vi anoche, que no recuerdo el nombre, Luisa, por favor, no la pasas, o no la pasas al grupo de WhatsApp, cualquiera de las dos, bueno, entonces, vamos a ir cerrando tema, cuéntenme qué han aprendido, ay, Ana María, llegó Ana María, dónde estaba mi Ana María Bella, va a terminar de leerles, porque, eso lo tenemos que trabajar muy bien, dice, no obstante, tu iluminación, ay, mira, vamos a hablar de iluminación y todo, no, pues mejor dicho, por WhatsApp chicas y chicos, exactamente, por WhatsApp no lo pasamos, listo, mira, en el grupo nos pasamos el link, mira, sin embargo, el primer amor que debes sentir es por ti mismo, dado que si estás listo para evolucionar, tienes que rescatar al niño perdido dentro de ti, tú tienes el poder de hacer todo posible para ti, tú tienes el poder de crear la realidad que deseas, no obstante, tu iluminación está por dentro, cuando encuentras, rescatas a tu niño interior, que ha estado perdido en el laberinto del pasado, y es un pasado de dolor, de depresión, de angustia, de tiroides, de enfermedad, de pobreza, de depresión, ¿qué fue lo que dijimos? Pobreza, depresión, y enfermedad, no más, usted no más, usted nada más se castiga con eso, usted nada más se engorda, por castigo, usted nada más le da tiroides, por castigo, usted nada más es adicta, por castigo, usted nada más es drogadicta, por castigo, nada más, por nada más, usted nada más trabaja y trabaja como una mula, porque así decía mi mamá, trabaja y trabaja como una mula, y no mantiene un peso en el bolsillo, y se deja llenar de deudas, nada más, y usted no hable mucho, que tiene una de 7,222 dólares con 88, por causa de una depresión, usted no hable mucho mi amor, usted no hable mucho, oye, o sea, usted, usted lo está viviendo en carne y hueso, y con 52 años que tiene, a las pruebas de Renito Manimenda, no obstante, tu iluminación está por dentro, cuando encuentras, rescatas a tu niña interior, que ha estado perdida, en un pasado de dolor, y cuando uno rescata, pues esta muchachita, yo con 52 años, y todavía ando con esa muchachita, ese número me quedó en la cabeza, le falta el punto 88, 7,222 con 88, ese número, lo voy a trabajar, porque para mí es muy revelador, lo voy a trabajar, no sé qué significa, 7,222 con 88, ¿qué quiere decir? Aaron, no, no sé, no me pregunte, que no tengo idea, pero es un número, y es un código interno mío, porque es que esto me salió este año, en el mes de agosto, muchachas, ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan, que yo les había comentado, que uno tiene códigos internos en el ADN, para mí esto es un código mío, odio, rabia y rencor, claro, claro, total Luisa, pero si ves el odio y la rabia, ella viene de recordar, de montarse en pensamientos, y tú tienes el poder de decir, de decidir qué pensar, como dijo un sabio, pienso, luego existo, ahora lo entendí, Lu, si yo apenas estoy entendiendo la vida, yo escribí este libro, pero apenas lo estoy practicando, yo me lo escribí para mí misma, conmigo misma, de mí misma, en mí misma, y estoy enamorada, estoy enamorada de mi libro, porque tiene mucha información, y a veces, andamos buscando, y buscando, y buscando, y nosotros con las cosas debajo del brazo, pero buscamos y buscamos, porque nos sentimos perdidos, y nosotros con las cosas debajo del brazo, o sea, debajo de mi brazo, tengo la solución, pero, quiero avanzar, y lo suelto, pero bueno, esa es la vida, y así, tenemos que aprender, yo no quiero leer más, porque con esto, para mí es suficiente, mañana continuamos, mañana repetimos, y mañana avanzamos, ¿por qué? porque, ¿yo qué aprendí hoy? a ver, cuéntenme, ¿qué aprendieron hoy? ¿qué aprendí tanto hoy? yo creo que hoy, como que me cayeron así, chin, 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 me cayeron un poco de veintes, yo aprendí hoy, tanto, que estoy como sin palabras, estoy como, como que, mira, hasta tengo calor, hasta se me subió el calor, aprendí, que yo tengo, la intención, la esperanza, la meta, de alcanzar, de lograr, ese premio, que está aquí arriba, en el futuro, y que yo tengo que alcanzarlo, que yo tengo que lograrlo, que yo tengo que subir, pero que, al subir, tengo que ir, con esta niña pataletuda, porque esta niña, no me deja, subir, y yo tengo que devolverme, y agarrarla, tomarla de mi mano, mejor dicho, no, ¿sabes qué? yo me la voy a poner aquí así, bueno, muchachas, que estén muy bien, hasta luego, me voy con mi muchacha, atrás, y si no, me voy a comprar un, un cangurito acá, para metérmela acá, sí, sí, Luisa, yo también amo este espacio, yo también amo este espacio, porque este espacio, para mí, es de revelación, esta hora, para mí, es de revelación, porque Dios me ama, porque Dios me ama, porque Dios es divino, porque Dios es precioso, y porque Dios está aquí con nosotras, porque Dios, nos, nos tiene, oh my God, yo siento tantas bendiciones, pero tantas, que me dan, vean, se me pone la piel así como, uff, ¿sabe por qué? porque es que, Él nos bendice, Él nos está bendiciendo, llegó Adriana, bravo, Adri, ¿dónde estás? Adri, feliz viaje, muchachos, mientras que ustedes me escriben, que aprendieron, yo voy a traer agua, que se me acabó el agua, hola, mi amor, y qué calor, qué calor, yo voy a alabar, y voy a bendecir, alabado, alabado al Señor, a veces me siento como, como, estoy enamorada de Dios, como decirle, ¿sabe qué? Yo lo amo, yo lo adoro, para mí esto es un papacito, hermoso, en serio, María, me dirá, sí, yo lo amo, yo lo amo, yo estoy enamorada de Dios, y lo grito, a cuatro vientos, pero mi esposo, que no se me ponga celoso, porque se pone celoso, entonces, tampoco se me ponga celoso, mi amor, mentira, es que él no me ve, él no, él no, él no está aquí, me mira, él me dice, mi loca, yo la amo, aprendí que abandoné mi niña, y ya la encontré, me hace el favor Alicia, vea, me va a andar con un bolso así, y va a meter, y son dos, son dos niñas, porque tenemos una niña buena, y otra mala, y dependiendo de la situación, yo saco la buena, y saco la mala, mi amor, porque tengo dos, por eso, por eso Luisa, usted dice que usted es bipolar, pero Luisa sola no es bipolar, todas aquí somos bipolares, mi amor, aquí no hay ninguna, que sea, así, idéntica, porque detrás de cámara, yo soy otra, porque usted se casa con el novio, y el novio no se tiró ni un solo peito, pero apenas son esposos, le huele todos los peos, yo pensaba que mi esposo no se peía, y ya, tengo que hacer así, mi amor, ¿dónde se acabó lo sexy que tenías? Exactamente, enamorada de Dios, sí, enamorada de Dios, yo estoy enamorada de Dios, ¿sabe qué? Lo voy a declarar, mi amor, se lo voy a declarar, y me voy a ir con estas dos muchachitas, así, así, con usted, con usted, con la que tira peos, y con la que no tira peos, con la que se echa perfume, y con la que huele maluco, sí, ay, no, es que yo no me peo, yo no voy al baño tampoco, y además, yo me eché, eh, euforia, euforia, me eché euforia, y comí, zanahoria, y fui al baño, y adivine a qué huele, vea, sí, oh, ho, pero usted no comió, pues, zanahoria, sí, mi amor, pero, huele feo, huele feo, huele feo, y tenemos la que va al baño, y tenemos la que se inspira, pero también tenemos la que hace, todas, las dos, por eso somos bipolares, y Luisa, déjeme decirle, que yo también soy bipolar, y tripolar, y cuatripolar, y cinquatripolar, y de ahí otra película, que les voy a averiguar el nombre, que es de, sobre bipolar, 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 diferentes caras, diferentes máscaras, no me acuerdo de la película, en este momento, se las busco, y se las pasa, cuerpo glorioso no existe, no mi amor, a ver, si usted cuando sale la primera vez, con el novio, que se maquilla toda, ay, me voy a echar el labial, esperen un momentico, que es que no me he echado el labial, porque es que no, no he podido, sale uno así, se arregla, se pone el pelo así, y entonces, sale con el novio, y uno sale todo sensual, y todo así, que, que más, como está, ay, ay si, no sabe ni cómo hablar, se le va a caer una calza, excuse me, estoy de CADN cuántico, si nosotras estamos, en transformación, y en superación personal, si nosotras somos un grupo, de mujeres, inspiradas, y divinas, y preciosas, si o no, divinas, hermosas, hermosísimas, y salió uno de ahí, y uno dice, oh my God, se esplayó ya la mujer, y ya, la perdimos, perdimos, la perdimos, y entró al baño, y llega a la casa, y dice, ay no, lo primero que yo hago, cuando termino el video, para poder trapear, barrer, y arreglar la casa, lo primero que hago, ay ese pelo, porque el pelo me estorba, y yo aquí cocinando, con ese pelero, pero no, porque voy a salir en la televisión, me lo hago así, pero luego, viene la bruja, ay, porque con este calor, siquiera termine ese video, oh my God, esperen un momentico, que voy para el baño, y enseguida, y se estalla así, y hace así todo, o sea, primero estaba así, toda, toda pues, o sea, toda, y toda ella, ¿no? y hace así, y hace así, no sé qué, y la boca así, y entonces, el selfie, que uno no sabe cómo hace la boca, y enseguida, cuando ya está con el esposo, con el novio, en la cama, horrible, horrible, soy bipolar, ¿y qué? Soy bipolar, ¿y qué? Esa es otra película, soy bipolar, ¿y qué? Yo soy bipolar, me gusta, me gusta esa vaina, yo soy bipolar, yo soy bipolar, el aceite de coco, María Imelda, o el de oliva, ok, perfectos, gracias, esos crespos son divinos, listo, me voy a echar, te hago una pregunta, es que me habían dicho, que quemaba el cabello, si lo quema, yo soy bipolar, por favor, compartí los links de la película, en el grupo, todos, gracias, listo, mis muñecas hermosas, por favor, compartamos, la foto, por favor, y hemos terminado por hoy, hice toda la escena de la película, luz, ya pasó la foto, ay, tan hermosa esa luz, hermosa, divina, preciosa, yo también ya pasé mi foto, bravo, eso, 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 bueno, mis muñecas lindas, lo quemas, si te pasas plancha o secador, ah, bueno, Luisa, pero, pero, si me echo ahorita, aquí en las puntas, el aceite de coco, esperen un momentico, no se me vayan, espérenme, espérenme, eh, luz, de esto, es este, o sea, este, este es el aceite de coco, o es otro especial, cierto que sí, tan linda, Luisa, en serio, qué hermosura, necesito saber si este es, y me dice por, ah, ok, entonces, pregunto, y esto no es una clase de, de palpelo, esto es un, esto es un, un extra, entonces, como así, y me lo echo, aquí en la punta, es aceite de coco para comer, es aceite de coco para comer, es esa pasta, cierto, es esa pasta, cierto, sí, sí, es como en pasta, mira, pero dice Alicia, que esto es aceite de coco para comer, ay, yo no sé, ya me lo eché, porque es que las puntas, eh, no me las quiero cortar, muchachos, muchachos, yo paso bueno, yo paso bueno, definitivamente, este que tengo, ah, bueno, listo, 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 sí, ese sí se pone, ah, bueno, listo, ya entendí, bueno, miren, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, estas, estos pedacitos así de pelo, lo, se me, se me ponen así, listo, muchas gracias, I love you so much, bueno, pero bruja también soy linda, ¿sí o no? Yo soy linda de todas maneras, vamos a mis dos muchachitas y mi voz, la que tira pedos y la que se perfuma, chao, I love you, es que soy muy canzona, muy necia,